Divisiones con una cifra, ya una cifra aquí obviamente en el divisor, este se llama dividendo y este número de acá se llama divisor, dividendo se llama porque va a ser dividido y divisor porque va a dividir el dividendo, ya, no es más que eso, no se complique con los nombres pero hay que decirlo, ya, ¿por qué tengo anotada aquí la tabla del 4? porque estoy dividiendo este número por 4, por lo tanto me tengo que saber la tabla del 4, cuando acá solo hay un número, tengo que tomar como mínimo un número acá, eso lo hemos explicado, ¿por qué lo explico? porque cuando tengo 2, tengo que tomar como mínimo acá 2, ya en mi canal están los videos con dos cifras, con tres cifras, incluso están todos juntos de una vez, ya, incluyendo este, entonces, como 5 es mayor que 4, puedo tomar solamente un número, si fuese menor tengo que tomar 2, después vamos a ver un ejemplo cuando sea menor, entonces, digo, 4 multiplicado por qué número me da 5 o más cercano al 5 sin pasarme y sería por 1, ¿cierto? por 2 me paso porque me da 8, entonces sería 1, 4 por 1 es 4, ¿cierto? para llegar a 5 digo 4, 5 me sobra 1, o 5 menos 4 es 1, bajamos el número que sigue que sería el 6 y sería ahora preguntarnos así, 4 multiplicado por qué número me da 16 o más cercano al 16 sin pasarme y aquí tenemos exactamente 4 por 4 es 16 y 16 menos 16 es 0, vamos a bajar el número que sigue que sería el 7, yo ahora digo 4 por qué número me da 7 o más cercano al 7 sin pasarme, si 4 por 2 es 8, entonces no me sirve, tiene que ser un número que no me pase, entonces 4 por 1, 4 por 1 es 4, ¿cierto? y 4 para llegar a 7, 4, 5, 6, 7 y me sobran 3, si yo no quisiera sacar decimales, aquí se acabaría esta división, pero yo quiero sacar decimales y solo puedo sacar decimales cuando el resto, o sea, este último número que me queda aquí es mayor que 0, o sea, tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, si es 0 no puedo sacar decimales, ya, entonces para sacar decimales, ¿qué hago? pongo una coma acá, lo que significa que puedo agregar ceros al residuo o al resto y digo 4 multiplicado por cuánto me da 30 o más cercano al 30 sin pasarme, y aquí dice 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, me paso con 4 por 8, entonces tiene que ser 4 por 7, ¿cierto? 4 por 7 es 28, de 28 para llegar a 30 son 2, ¿cierto? y voy agregando ceros al residuo, 4 por cuánto me da 20 o más cercano al 20 sin pasarme, y voy a la tabla y me da exactamente 4 por 5 y ahí ya no me queda nada y se cabería esta división. Vamos a ver ahora un ejemplo cuando tengo aquí este primer número del dividendo más pequeño que el divisor. Ya, acá tenemos un ejemplo en donde va a pasar lo siguiente. Ya dijimos en varias oportunidades que cuando el divisor tiene solamente un dígito, lo mínimo que tengo que tomar del dividendo es 1, pero en este caso 3 es menor que 4, entonces no puedo tomar 1, tengo que tomar necesariamente 2. Eso solamente va a ser la primera vez, después solamente puedo bajar de un dígito. Entonces, 4 multiplicado por cuánto me da 32 o más cercano al 32 sin pasarme, y aquí sería 4 por 8, me da exactamente 4 por 8 es 32, por lo tanto me va a sobrar 0. Vamos a bajar el número que sigue, que sería 4, y digo 4 multiplicado por cuánto me da 4 por 1, y aquí ya me sobra 0 y esta división se terminaría, ¿cierto? aquí no puedo sacar decimales porque el residuo fue 0. Cuando es 0 no se puede sacar decimales. Y de esta forma es como se hacen las divisiones. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, sígueme en TikTok, ahí hablo más rápido, así que acá te explico bien en TikTok, solamente te recuerdo lo que te explico por acá. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.